... Continuamos en el diario 35, como le decíamos al cierre del bloque anterior, recibimos en nuestros estudios al diputado nacional y presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja. ¿Cómo anda José Luis? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que muy bien, feliz, contento. Contento, ¿qué quiere que le diga? Con mucha humildad, por supuesto. Feliz porque ha habido un resultado importante en el país y ha habido un resultado importante en San Juan. Creo que los argentinos entendimos que hay que dar vuelta a la página, hay que girar 180 grados y hay que poner de pie a la Argentina, ¿no? Es una tarea difícil, ¿no? Me parece que es dificilísima, me parece que ese es el mensaje con un candidato a presidente que cada vez que lo escucho hablar le encuentro más cualidades, porque comparto su discurso, porque dice las cosas que yo quisiera decir, porque dice las cosas que le hace falta al país. Ayer Alberto dijo una cosa que me conmovió y muestra su generosidad, no hay, ¿cómo fue textual? No hay revancha y no hay grieta, después de todo lo que nos ha pasado. No hay revancha, no hay grieta, no miremos para atrás, miremos para adelante. Y que cada uno se haga cargo de las cosas que por supuesto hizo. A contrario, se hizo de eso, un presidente con una cara de, no voy a decir la mala palabra, pero que no fue capaz de mandar un saludo, de saludar a su adversario, decir, bueno, reconozco la derrota, saludo. Nos dijo, hemos hecho una mala elección y se fue. La verdad que me parece que todavía la soberbia anda rondando por ahí, no son épocas para eso. Yo creo que en el país y en San Juan se ha repetido lo que se venía repitiendo en todas las provincias argentinas. ¿Qué creían? Mire la operación del día viernes, hacer subir las acciones, los propios dueños compraban acciones para hacerlas subir, sacaron plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para apuntalar un poco el dólar, los amigos del Fondo Monetario del Norte hicieron subir los ADR, los bonos argentinos. Salió una encuesta que estábamos cabeza a cabeza. No sé si salieron. Sí, sí, sí. Toda una operación que obviamente se va a deshacer en el día de hoy, se está deshaciendo en el día de hoy. Bueno, entonces, a mí me parece que este gobierno tiene que seguir hasta el 10 de diciembre. Ahí estaban hablando en la reunión de gabinete de hoy de que... Después de la cista, dicen. Quieren adelantar, quieren... Me la siento al presidente. Claro, sí, no, 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 primero era después del 12. Hay muchas versiones, ¿no? Después de la cista, sí, sí. Algunos grupos empresarios que estarían pidiendo... El gobierno de Buenos Aires que había sido tema de la reunión de gabinete de hoy, esto de adelantar... De adelantar... Las elecciones. Las elecciones, ¿no? A mí no me cae mal, hace falta una ley, por supuesto, pasó ya con... Es con ley y se resuelve. Por ley. Por ley, no está en la Constitución. Hay una ley nacional que dice que las elecciones presidenciales son el último domingo de octubre. Muy bien. Esa es una ley nacional, la cual habría que cambiar y modificar, obviamente, el programa electoral, ¿no? Claro, traerla a septiembre. Urgente, porque la transición ya comenzó, Gioja. Yo creo que ya comenzó por la magnitud del resultado. Sí, usted sabe que los medios internacionales ya están hablando, dicen, este es un resultado irreversible. Yo pienso lo mismo. Hay un medio como Bloomberg, por ejemplo, que habla de la carnicería en el mercado, que se va a producir, o se está produciendo. Y, bueno, queda muy lejos, queda muy lejos el 10 de diciembre. Entonces, en una situación tan caótica, usted dice que hay soberbia. Yo digo, bueno, la soberbia en estos sectores de poder... A ver, es probable... Siempre existió. Y esa es la grieta. ¿Sabe qué? No es que no va a haber grieta. Me parece también que hemos tenido un presidente coachado durante 4 años, 3 años y 8 meses, 9 meses, cuando lleva. Cochado permanentemente y cuando se lo deja, sin coacharlo, hace las cosas que hace. Torpe, soberbio, de avaricia, que lo pinta como es, pero sí, a ver, si esto es, no vamos a descubrir nada. Esto ha sido y es, me parece que el argentino entendió definitivamente a qué vino este gobierno a gobernar el país. Y ha venido a saquearlo, ha venido a gobernar para ello, ha venido a dolarizar tarifas, buenos negocios, ha venido a hacer negocios con los peajes en las autopistas, muy buen negocio, ha venido a perdonarse la deuda del correo, muy buen negocio, ha venido a jugar la timba financiera, muy buen negocio. Y entonces me parece que todo eso se tiene que acabar. Y yo creo que se va a acabar. Alberto ayer habló 3 veces y las 3 veces insistió en estas cosas. Y a mí me parece que es buenísimo, ¿no? Al igual que la reflexión que hizo Cristina desde el sur, hoy estaba llegando a Buenos Aires. Sí, ya llegó y fue recibida. La verdad que a mí me parece que viene una nueva etapa, viene una nueva etapa donde el actor central va a ser nuestro pueblo y la agenda principal va a ser la defensa de los intereses de nuestro pueblo y el encontrar las soluciones a los tremendos problemas que tiene nuestra gente, ¿no? Así es. Bien, ¿cómo se transita? ¿Cómo se avanza? ¿Cuáles son los pasos inmediatos? Nosotros tenemos que hacer programas que tengan que ver con las propuestas que hemos hecho. ¿Está bien? Hay que hacer programas. Es decir, hay que dar el 20% a los jubilados, bueno, hay que redactar la ley como va a ser y el primer día meterla. ¿Le vamos a dar los remedios a los jubilados, a todos? Bueno, hay que instrumentar cómo se hace eso. Hay que fortalecer la PYM y la producción nacional. Hay que hacer leyes para que esto pase. Tarifas. Tarifas hay que desdolarizarlas inmediatamente, a través de una ley. Hay que hacerlo. Se viene, por ejemplo, para San Juan un 17% de aumento de las tarifas y que ya está anunciado por el EMPREP para... Hay que desdolarizar, hermano, hay que desdolarizar. Yo no pongo ejemplos propios porque no sé lo cotidiano de cada sector. Lo que digo es que hay que desdolarizar. No puede ser que sea un misterio cuánto vale el gas en boca de Pozo, Pepe. ¿Usted se acuerda que ese ministro peladito no quiso contestar? Y que nosotros le dijimos, mire, acá está el informe de la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, vale 2.40. ¿Por qué lo tienen a 8? Y no voy a hablar, no voy a hablar y no quiso hablar. Seguro, como tampoco sabemos cuánto cuesta el kilowatt. El megawatt cuánto cuesta, porque eso es lo que hay que desagregar para llegar agregando valores al precio final. Pero aparte... Yo no digo que no tengan rentabilidad. Lo que digo, no les roben a la gente. Le sacaron a la gente los subsidios, pero las empresas siguieron con subsidios. Siguieron con subsidios, una cosa insólita. A ver, y sin embargo, los cortes de energía en todo el país han seguido. Nunca hubo un corte total como el del Día del Padre, nunca, jamás. No hubo inversión. Muy buenos balances de las empresas prestadoras de servicios. Sí, han ganado. Muy buenos balances. Han ganado muchísimo. Pero, sí. Pero, ¿y ahora qué va a pasar? Yo creo que... Disculpe, entiendo que Fernández ya ha estado reunido con Milín, por ejemplo. Sí. Y que habría algunas charlas... No, no, pero no es para hacer para atrás la propuesta. Es para decirle a aflojar. Claro. Para aflojar, y creo que Milín, a ver, no quiero decir infidencia, pero ha habido un reconocimiento expreso al privilegio que hoy tiene. Exactamente. Eso es lo que le quería decir. Hay una especie de toma de conciencia de ver cómo se hace para desdolarizar... La vaca cerdeña, pero ahí en un momento tiene más leche, entonces no se la puede matar. Acá quieren matar la vaca y no puede ser. Mire, yo valoro muchísimo la sabiduría de nuestro pueblo, Pepe. Nuestro pueblo evitó saqueos, evitó hechos de violencia, como pasaron lamentablemente de 2001 a 2002. Usted se debe acordar de esos hechos graves, obviamente. Pero cuando se la pudo cobrar, se la cobró. Y ese día fue ayer, en paz, en democracia, como corresponde. Y yo aplaudo ese gesto de nuestro pueblo porque no se equivoca. No se equivoca. O sí. Pero mire, lo que pasa es que a la larga... A ver, el error, la equivocación o el votar como se votó en el 2015... Recuerda del mensaje de este presidente. Sí, que tiene que ver. Ningún trabajador va a pagar impuestos, ninguno que trabaje va a pagar impuestos a las ganancias. Un millón y pico de trabajadores más están pagando ganancias. Porque el fútbol para todos va a seguir... La plata del fútbol para todos vamos a ser un jardín de infantes. No es ser un jardín de infantes y no hubo fútbol para todos. Sí, está bien, pero yo le puedo decir que yo sí me acuerdo de Macri con el tema de los contrabandos, del tema del... De Morón, de las cloacas de Morón, del contrabando, del correo, de las escuchas ilegales... De las escuchas ilegales, claro, es decir... El mismo, el mismo. Claro, sabíamos quién era Macri en el 2014, en el 2015. Bueno, pero la posverdad también existe, el engaño existe, toda esta cosa mediática, esta bolsonarización de la política, hermano, donde te pintan una cosa y después hacen otra. Mire, la jugada de los mercados del viernes, me contaba un amigo que lo mismo hicieron, creo que en Francia fue, porque vio que la derecha está avanzando en algunos lugares y usan estas metodologías, pero, a ver, tienen un límite y el límite es la conciencia de nuestro pueblo, que por suerte en eso tiene mucho que ver el peronismo. Mucho que ver. Seguro. A ver, es el único movimiento nacional y popular que quedó, porque el radicalismo se desdibujó y perdió esta elección. También es el radicalismo perdedor de esta elección. Yo creo que por ser un jugón de cola de esta gente, le ha pasado lo que le ha pasado. Pero, aparte... Perder el presidente del radicalismo en Mendoza es una tragedia para ellos. Perder en Jujuy un dirigente importante es una tragedia. ¿Cómo explica? No, seguro. A ver, para los radicales es inexplicable. Y en capital han ganado, si han salido primero, es cierto. Pero no es la diferencia que había. Y hay segunda vuelta con estos números. Con estos números hay segunda vuelta. Hay segunda vuelta. Y además hay una... Córdoba, porque sabemos lo que es Córdoba. Bueno, pero... ¿Cómo explica Schiaretti III en Córdoba? Bueno, yo creo que tiene que rever su política Schiaretti. Porque la gente, la polarización es a nivel de la fórmula, no es a nivel de los diputados. Entonces, este... Bueno, pero falta... En las provincias donde somos más poquitos... ¿Le hacía falta de la sota Schiaretti? Le hacía falta de la sota, efectivamente. Porque no entiende. Creo que ese papel lo cumplió, en parte, muy bien el senador Caserio, que es el presidente del partido. Y me parece que ese acuerdo de prescindibilidad lo ha afectado Schiaretti. Porque él es peronista, yo debo reconocer que es peronista. Pero bueno, él tendría que haber jugado también. Vamos a invitarlo ahora que juegue, porque hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo. ¿Y Urtubey? También hay que... ¿Tercero en Salta? Tercero en Salta, digo. Bueno, es consecuencia de malas decisiones, de tomar malas decisiones. A Urtubey lo llamamos hasta el último día. Mire, cuando Pichetto hace lo que hace, que fue una conmoción realmente. Al otro día yo hablo con Urtubey. Le digo, hermano, vení al frente, vení. Ponés vos las condiciones, si querés. Te recibí, por hacer una reunión de la Comisión de Acción Política. Fíjate, bueno, dejame que lo piense, dejame que vea, dejame... Y me cuenta ahí que a él le había ofrecido antes, más que ser vicepresidente. Dice, mirá, flaco, yo puedo hacer cualquier cosa menos saltar en el cerco. Dice yo, cualquier cosa menos esto. Vos me has escuchado decir cosas. Pero yo pensando en la gobernabilidad y en lo que pienso. Pero jugar en otro bando jamás. Y me parece que es una actitud digna, que la respeto, vio. Los números, bueno, es otra cosa. Son los terceros, tienen 2 millones, 1.800.000 votos, qué bueno. Pichetto no ganó ni en su mesa en Neuquén. Si no, no tiene que haber ido a votar en Río Negro. En Río Negro, perdón. No ganó ni en su mesa. No tiene que haber ido a votar. Bueno, y aquí viene otro análisis, ¿no? Porque la foto de los 4, de la foto famosa de los 4 que se viene... ¿De los 4 cuáles? Y los 4, Urtubey, Massa, Pichetto y Schiaretti. ¿Sabe cuándo se volvió? Perdieron todos menos Massa que se supo ubicar. ¿Sabe cuál fue el golpe mortal a esos 4? El paso al costado de Cristina Kirchner. Cuando Cristina fue al partido justicialista. Ahí se acabaron los argumentos. Ahí se acabaron los argumentos. Cristina va al partido, hacemos la unidad con unidad ciudadana, bien hecha. 4 o 5 partidos que tienen unidad ciudadana. Hacemos el frente de todos. Ahí se les acabó el argumento. Y después, la fórmula de unidad que lanzamos, porque es una fórmula de unidad. Cristina fue muy inteligente. Y hay que reconocer, lo he dicho muchas veces, su gesto de grandeza de ser segunda, a pesar de tener la representatividad que tiene, elegir ella, para mí el mejor, yo lo había dicho antes a esto. Pero bueno, lo que pasa es que uno no quiere, para mí el mejor cuadro que tiene el peronismo, uno de los mejores cuadros que tiene el peronismo. Hizo la fórmula de unidad, porque enseguida Agustín Rossi se bajó, De Scioli se bajó, Felipe Solá se bajó, y están todos trabajando con Alberto. Una fórmula de unidad. A ver, también nosotros hemos hecho una fuerza grande, que para el peronismo es difícil, porque usted sabe que el peronismo no es un colegio de señoritas, no es todos, todos, están, quieren ser, pero bueno, con mucha paciencia y con mucho trabajo y con mucha convicción y con mucha doctrina, entendimos que la unidad era el camino y esa unidad la pusimos en marcha. Consulta. Ahora, ya están, parecen que son las elecciones definitivas, no lo son, pero es como que todo el mundo está hablando de que este es el... ¿Se acuerda que nosotros decíamos acá que eran importantes? Sí. Iban a marcar tendencias. La semana pasada, el jueves. El jueves es importante porque iban a marcar tendencias. Y por supuesto que es importante. Ahora, todo esto cambia mucho el esquema dentro del Congreso de la Nación. Digo, estos resultados puestos ahora en octubre... No hay mayoría, no, no hay mayoría. No, no, pero... Hay que construir mayoría todavía, no va a haber mayoría. Con estos números lo que pasa... Esperen, déjeme que le haga la pregunta. Con estos resultados puestos ahora en octubre, ya convalidando el tema de las PASO, ¿qué va a pasar en el Congreso, por ejemplo, con Caserio y su grupo de senadores? Yo creo que vamos a conformar un solo frente justicialista y no un solo bloque justicialista, lo mismo que la Cámara de Diputados. Creo que se va a conformar un bloque justicialista que va a ser primera minoría, pero que no va a tener la mayoría. Con lo cual, hace falta un Congreso muy activo donde el diálogo esté sobre la mesa. Y el diálogo es no llevarse todo, no dialogar siendo yo el dueño de la verdad, sino el diálogo. Toma y traiga, a ver qué, cómo es. Cosa que le impidieron, y hay que reconocerlo, y lo reconozco personalmente yo también, al presidente actual de la Cámara de Diputados, al amigo Emilio Bonzó, que lo quiso hacer y la verdad que desde la Rosada Peña especialmente, no le da un tronco de piola, ¿no? No le da piola, no, lo dejaba pagando siempre. Pero está, recordando la unidad, esto empieza a, yendo para atrás, ¿no? Sí. Empieza a gestarse allá por el 2016, más o menos, cuando la actual senadora Cristina Kirchner decide ser senadora por el PJ de Provincia de Buenos Aires. Y el PJ Nacional, con vos como presidente, toman una decisión bastante audaz en ese momento. Sí, porque fue así, mira, el PJ de Capital tenía candidato, el PJ de la Provincia de Buenos Aires tenía candidato, que era, ¿cómo se llama el de transporte? Randazzo. Que era Randazzo, y Cristina se había ido con unidad ciudadana. Y yo me acuerdo que una semana antes, yo saqué una carta abierta a los compañeros justicialistas de la Provincia de Buenos Aires, y les pedí que votaran por Cristina Fernández de Kirchner, que es peronista y que consideraba que era la mejor opción para enfrentar esta maquinaria que parecía invencible, según Peña, Durán Barba y compañía, que era Cambiemos. Y la verdad que no fue bien en las primarias, después cambiaron, ahí hubo mucho proqueteo también, pero bueno. Pero terminó ganando. Terminó ganando las primarias, sí. En la suma ganamos también. Sí, sí, lo dijo Cristina ayer, que terminó ganando las elecciones por poco margen, pero terminó ganando. Lo que pasa es que como el resultado fue varios días después... Y ese mismo día se conoció en la madrugada, los datos de las PASO en esas elecciones. No hubo apagón informático. No hubo apagón informático. Como lamentablemente pasó. Creo que a partir de ahí comienza a construirse la historia entre este tema, entre el PJ y el cristianismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y a mí me parece que es bueno que esto haya sido así, porque se logra la unidad, porque la invitamos a Cristina a ir al partido, porque fue al partido, porque ratificó su justicialismo, y porque a partir de ahí me parece que fue todo más fácil, ¿no? Sí. Fue todo más fácil. Bien. Ahora, ¿qué le vamos a decir a los argentinos? A ver, hoy, el dólar, hoy, las tasas de interés, ¿cómo sigue la historia? Se sigan teniendo esperanza, porque lo que viene es la representación del pueblo argentino. No es la representación de los que más tienen, no es la representación de las corporaciones poderosas de la Argentina, sino es la representación de los intereses de nuestro pueblo. Y todo lo que se haga de aquí hasta el 10 de diciembre, si está mal hecho, habrá que reverlo. Claro, pero por un dólar a 60, se imagina, la inflación y el costo de la mercadería. No, por eso, va a haber una, obviamente, pero esto es problema de estos que están, que han tenido reprimido al dólar. Pepe, ¿cuántas reservas han vendido? ¿Cuántas quedan? No sé, la verdad que no lo sé. ¿Quiere que le diga? Poca, poquitísima. Quiere que le diga, yo le saco la cuenta. Yo me imagino que... Hay 20.000 millones de yuanes que no son transformables a dólar. Que el yuan se devaluó. Sí, que aparte se devaluó, pero además no es transformable a dólar. No. Es para intercambio comercial con China. Claro, pero además es una cosa que está guardadita y no se puede... Claro, casi que ni habría que contarla. Casi que ni habría que contarla. Hay otros 20.000 millones de dólares que es de los argentinos que tienen sus ahorros en los bancos, en sus cajas de ahorro, que hay otros 20.000 millones de dólares de los argentinos. Sí, que deben estar... las LELIC deben estar ahí. No, pero... Y le están quedando 20.000 millones de dólares líquidos de libre disponibilidad. ¿Cómo hace? Y la verdad que no sé. Yo creo que... Con eso tienen que resolver corridas cambiarias, con eso tienen que resolver las compras de insumos, de medicamentos, de... Usted lo ha escuchado, Alberto, y yo también, decir que el cepo a lo mejor no era bueno, el cepo al dólar. Pero tampoco es bueno liberalizar todas las variables. Seguro. De lo que es el mercado externo, de lo que es el tema divisa, de lo que... Porque los que han venido con la bicicleta acá han hecho muy buenos negocios. Entonces, me contaban que un número grande de bicicleteros financieros, el viernes ya se habían cubierto, ya se habían retirado. Sí. Digamos los principales porque sabían esto que iba a pasar. Porque la encuesta esa la pueden hacer, la pueden mentir, pero el mercado que no tiene patria, no tiene nacionalidad, pero sí tiene bolsillos, tiene muchos bolsillos, sabe cómo moverse, sabe cómo especular, sabe cómo... Y lamentablemente, si ellos ganan, el país pierde, ¿no? Esta es la ecuación. Así es. Como cuando sube el dólar, usted lo dijo muy bien, sube el dólar, baja el salario. Seguro. Seguro. Alcanza menos el salario. Sí, seguro. Y al tema de la... Por eso, perdón, para terminar la idea, Alberto Fernández prometió paritarias libres. Aumento a los jubilados, remedio para los jubilados y paritarias libres a los trabajadores. Sí, está bien. El punto, a ese número que le estaba dando recién, me olvidé de decirle los equivalentes a 26 mil millones de dólares que representa el billón 200 mil millones de pesos en la ley. En la ley. Una cosa insoportable. A ver, es insoportable. El Banco Central está... Está reventado. Está prácticamente liquidado. Está reventado. Hay una especie ya de nacionalización de la banca, porque todos los bancos la tienen... El 75% del dinero de los bancos están puestos en los bancos oficiales. Pueda hacer que le den un papel ahora a 20 años, vio, para que... Sí, bueno, pero es que son los ahorros de la gente. Sí, bueno, no, pero usted... La gente que pudo ahorrar el plazo fijo... El Banco Central le presta al Banco X, y el Banco X toma ahorros de la gente, y se queda con un 10%, un 9% o un 10%, porque él pone a 63, 64, y el plazo fijo lo paga a 52, 53. Se queda con esa diferencia. Que es bastante. Han hecho muy buena plata. Darle un papel ahora a 10 años no sería una cosa grosera, creo, porque el banco no le puede dar un papel. Está hablando de Bónex. Sí, una cosa... Está hablando del plan Bónex. No sé si Bónex o no sé cómo se llama. Eso lo vimos. Pero, a ver, estoy diciendo, tocando de oído, digamos, porque no soy economista, pero vemos la realidad, ¿no? Sí. Vemos la realidad. Mi viejo coló la jubilación en Bónex. Claro. Y cuando la fue a canjear, cuando la fue a canjear aquí a la Bolsa de Comercio, la canjeó al 30%, más yo iba a cambiarle el... Con él. No, iba solo a cambiar de parte de él, y cuando llegué arriba, estaban asaltando justo la Bolsa de Comercio. Y me engancharon ahí, me encerraron en el baño, porque este... También, ¿no? Qué suerte. Bueno, sí. El día que llueva sopa lo van a encontrar con un tenedor en la mano. Claro, ese día no me olvido más. Por eso digo, no solamente que nos asaltaron ahí en la Bolsa, sino que además se tenía que canjear al... O el segundo asalto era el 30% del valor nominal del bolso. Bien. Mire, José Luis recién estuvo haciendo declaraciones Pichetto. ¿Cómo es? Estuvo reunido con Macri. Recién, recién, mientras estábamos conversando, y uno de los títulos que remarcan los medios nacionales es que el presidente va a convocar a la oposición. Quizás lo pueda decir ahora a las 3 y media cuando abre. Ahora la va a convocar. Que la haga en serio. Ahora la va a convocar. Que la haga en serio. Hay un WhatsApp de los empresarios, esto, que le están pidiendo a Macri que se baje y apoye la candidatura de la baña. No lo había escuchado. Sí, sí, está en todos los medios nacionales ahora. No lo había escuchado. Que le están diciendo, están presionando para que Macri no compita en octubre y apoye a la baña. Que dice, hay muchos votos que se le puede sumar y revertir la situación porque ellos están pensando en ello. Los empresarios, estos sectores financieros, los bancos están pensando en ello. Son capaces. Lo que pasa es que a mí me parece que no pueden haber más artilugios políticos cuando hay una decisión fuerte de nuestro pueblo votando. No, no, no. Las alquimias no. A más no es transferible el voto de uno a otro. Está demostrado eso. Sí, es así. Pero digo, José Luis, ¿sirve ahora convocar a la oposición? O en este marco, digamos, es como para dar un mensaje también en este ámbito económico. La verdad que yo oposición, le diría, hermano, ¿estás llamando para que entremos juntos en el cajón al cementerio o para qué nos lo estás llamando? Porque si para eso, no, vos fuiste responsable de todo lo que le ha pasado a la Argentina, asumí la responsabilidad hasta el 10 de diciembre. Nosotros no te vamos a perturbar en nada, en absolutamente nada. Somos ordenados, somos pacíficos, hemos demostrado todo esto, hemos hecho una campaña sin recursos, la campaña más humilde de la historia de la Argentina, ellos hicieron campaña con el Fondo Monetario bancándonos, que vamos a pagar todos los argentinos, ¿no? Kicillof en un autito recogió a Buenos Aires, que no sé si está fundido el autito, pero no, y le sacó 17 puntos de ventaja a Vidal. Que la última semana, no, creo que es un clio, un clio, creo que es, que la última semana estuvo en todos los programas, en todos los canales, lloraba, se reía, aplaudía, por ahí algún blooper se mandaba, como el de las universidades, que los pobres no pueden ir, que no es blooper, es lo que piensa. Y me parece que, bueno, eso tiene un correlato con lo que la gente decidió, ¿no? Sí, es así, a ver, no sé qué pensás, pero la gobernadora Vidal, ella pierde en Buenos Aires, según los números. Ella pierde más que lo que perdió Macri. Claro, no hay corte de boleta. No, no, perdió por más, hay corte a favor de Macri, digamos, porque votaron más a Macri que a ella. Claro, es ella misma la que pierde, digo, porque entre las cosas y las consideraciones que se hacen el día después... No, pero esta es la posverdad, la más, la mejor, la más bonita, la Heidi, la esta, la otra, la intocable, la... Leí por ahí que Macri quiso que hable ayer, antes de él y nos quiso hablar. No. Tenía una cara de pocos amigos, de muy pocos amigos ahí arriba, ¿no? Sí, no. Yo no, pero aparte también muy curioso, porque habló Macri y se habilitó la página. Claro. Sí. Es decir, habló Macri sin números y habló Macri sin números y después inmediatamente se habilitó la página. Claro, dijo que hemos hecho una mala elección y después empezaron a aparecer los números. Claro, justo eso también... Yo creo que era lo que decíamos. Sí, le iba a consultar qué análisis se hace este día después de la... Yo hablé con los apoderados, hablé con los apoderados a... ¿A qué hora fuimos al partido nosotros a las... 22. A las 22, bueno, unos 15 minutos antes. Y dice, para nosotros, y lo que le han dicho a los informáticos nuestros que están en los centros de cómputo, es que el software está parado. Esta era la respuesta de ellos. El software no está funcionando, por eso no dan datos. Era porque Macri estaba hablando, estaba diciendo, estaba... Claro, quería decir que había perdido sin números. Y lo dijo sin números. Además, la resta dijo que había ganado y no tenía números para decir que había ganado. Nosotros fuimos a decir al partido que habíamos ganado porque teníamos un centro de cómputo propio, que funcionó muy bien y que los números fueron muy parecidos a los números oficiales. A los que se difundieron. Muy parecidos. Pero ahora habrá que rever este sistema si es que se va a aplicar también para las generales. Vamos a ver, nosotros vamos a pedir que se vuelva el sistema del telegrama. Los países desarrollados del mundo, como Holanda, Bélgica, Alemania, están volviendo a la boleta de papel. Están sacando la boleta electrónica. Porque tienen problemas. Tuvo problema Trump con los rusos que se le metieron. Está demostrado eso, lo van a tapar por supuesto. ¿Sabe dónde se demuestra? En las bibliotecas nacionales. En las grandes bibliotecas nacionales. ¿Sabe cómo se demuestra? Porque los diarios y los libros son microfilmados. Porque no se pueden poner en digital porque las técnicas digitales van cambiando tanto que después los archivos no son leíbles por técnicas futuras. En cambio, la microfilmación se puede ver y se puede imprimir y aparece el papel y todo. Desde ahí, la confiabilidad que le dan bibliotecas, como por ejemplo la Biblioteca del Congreso de la Nación. Que tiene todo microfilmado. O como la Biblioteca del Congreso de la Nación de Estados Unidos. O las grandes bibliotecas del mundo. Qué bueno, qué bueno que es. La verdad que bueno. Tienen los sistemas de microfilmación porque los sistemas digitales no son confiables. Es parte de ahí. El día de mañana cambian y no lo pueden... Claro, porque después no se pueden leer los archivos. Si cambia la tecnología no se pueden leer los archivos. José Luis, y también en el análisis del voto ya hoy con el diario del lunes, como se dice. ¿Hasta cuándo consideran ustedes que fue un voto castigo a Macri? ¿Y hasta cuándo un voto apuesta a Alberto Fernández concretamente? Yo creo que fue un voto en defensa propia del pueblo argentino. Parece que fue un voto en defensa propia del pueblo argentino. Que escuchó una propuesta. Que confió en nuestros candidatos. Que vio que lo nuestro era serio y que venía en serie. Que vio todo el tipo de maniobras que se hacían enfrente. Que vio cómo un sector de la justicia operaba para perjudicarnos. Que vio cómo se armaban causas y todo esto que se armaron. Y que confió en la palabra de Alberto. Yo quiero, si ustedes me permiten, agradecer muchísimo al pueblo de San Juan. Un agradecimiento grande a todos los sanjuaninos por la jornada cívica de ayer. Y especialmente por los que nos votaron. Porque también es un aval para no aflojar nunca nuestras convicciones. Y tener mucha conciencia que el parlamento que viene va a tener mucho que ver con el éxito seguro que va a tener Alberto gobernando el país. Con Cristina en el Senado, nosotros en el diputado. Va a haber, creo, un muy buen diálogo. Y todas las leyes que van a ser muchas, que se necesiten, van a salir. Tengo críticas al parlamento en su funcionamiento. Nada en particular, sino en su funcionamiento. Porque, a ver, ¿qué se saca cuando un parlamento vota sus dos cámaras, saca una ley y un presidente la veta, por ejemplo? Claro, bueno, son presidentes antidemocráticos. No importa el presidente, yo no puedo confiar en el presidente que llega. Son presidentes antidemocráticos. Un presidente que veta las leyes del Congreso. Pero si hay un buen diálogo, mire, si hay un buen diálogo. Disculpe, ¿qué saco cuando un ministro viene y se lo interpela y no hay consecuencias, por ejemplo? ¿Cuál es el objeto? Lo que pasa es que este gobierno se encargó de burlarse de todo eso, de vetar leyes. No una, sino dos o tres que eran a favor de la gente. La ley de la emergencia del trabajo, ¿se acuerda? La ley de retrotraeta tarifas, ¿se acuerda? Todas esas fueron vetadas. Y la verdad que a mí me parece que definitivamente tiene que haber un buen diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo. Para ver las prioridades, para acordar leyes y para que esto que usted dice nos pase, ¿no? Claro. Y no burlar la voluntad popular, porque eso es lo que está expresado en el Parlamento. Los senadores representan a las provincias, los diputados representan al pueblo de las provincias. Esa palabra hay que respetarla también cuando sale una ley, ¿no? Cuando dice representa a la provincia, ¿qué significa? Que es lo institucional, representa a la provincia como Estado. Por eso hay tres senadores por provincia nada más. Y el cambio de diputado es proporcional a la población que hay en la provincia. ¿Y a quién representa? Al pueblo de la provincia. Ajá. ¿Está seguro usted? Sí, totalmente. ¿Y por qué levantan la mano a los diputados? Lo dice la Constitución. Hay que preguntarle a ellos. Hay que preguntarle a ellos por qué hacen algunas cosas insólitas que yo he visto que han hecho. Sí, sí, seguro. Yo también. Es parte de lo que nos pasa a los argentinos cuando no respetamos la Constitución, cuando no respetamos las leyes. Y cuando no se entiende la representatividad. Así es. José Luis, de acá a octubre, ¿cómo cree que va a ser el camino? No va a ser fácil. No va a ser fácil porque va a depender mucho de lo que hay en el gobierno. Yo espero que el gobierno se ponga el rol de gobernar, se ponga en el rol de gobernar. Que no se ponga a administrar intereses particulares, sino a administrar los intereses del Estado. Y que la transición sea lo más pacífica y normal posible. Que se pueda votar el 27, que además se cumple un aniversario más de la muerte de Néstor Kirchner. Creo que nueve años ya, porque fue en el 2010. Sí. Y estoy seguro que esta ola, como le dije antes, de esperanza que se armó para esta elección, va a ser más grande para el 27 de octubre. ¿Eso puede significar alguna cuestión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque la Ciudad Autónoma tiene que sacar mayoría para que no haya sido una vuelta, ¿no? Sí. Pero hoy no la tiene. Hoy no la tiene. Hoy no la tiene. Y ha hecho una muy buena elección nuestro candidato, Lemes, en Buenos Aires. Que además es fundador del PRO. Esas cosas que yo no las entiendo, ¿vio? Es decir, el candidato del PJ, fundador del PRO, hace una elección hoy. Qué raro que es esto, ¿eh? Pero fundador cuando Macri era una ovejita buena. Alguna, por Dios. El buen pastor. No esto de lobo disfrazado de ovejas, ¿sabes qué? Disfrazado de cordero, ¿sabes cuánto? Bueno, en esa época había varios ahí que después lo fueron viendo y bueno. Nosotros somos muy generosos. Sí, 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 me conto. Somos muy generosos. Y por la unidad hemos hecho un montón de cosas que por ahí otrora no las hacíamos. No, seguro. Pero la unidad estaba primero. Bien. ¿Cómo fue la campaña en San Juan? Yo creo que fue buena, muy austera también, muy, muy austera. La hicimos prácticamente a pata, digamos, en el sentido de dar la cara, de dar la mano, de estar, de recorrer todos los departamentos, de usar cuánto medio pudimos usar para que nuestra gente nos entendiera, nos viera, viera que somos los mismos, que no nos disfrazamos de nada, que los años pasan y tenemos las mismas convicciones y que lo que hoy creo que hace falta en el Parlamento, que es mucha experiencia, la tenemos, la juventud la tenemos, creo que es una lista equilibrada. Y bueno, y esto es lo que mostramos, lo mostramos en todos lados, ¿no? ¿Cómo revirtieron Santa Lucía y Lleva Davía? Yo creo que trabajando. Y revirtieron Capital también. Trabajando, mire, trabajando. Al revés, ¿no? Sí, lo de Capital es una historia distinta, ahí hubieron algunas escuelas que no tenían fiscales, no tenían, creo que ha habido ahí también alguna, hay que ver después el resultado, el cómputo definitivo, ¿no? Pero yo creo que básicamente lo que tratamos de hacer es mostrarnos, es mostrarnos, es mostrarnos lo que somos, es pegarnos definitivamente a un proyecto nacional, no andar escondiendo qué es lo que somos nacionalmente y creo que también fue bueno que participara y nos ayudara en algunos actos el gobernador de la provincia, el presidente del partido, que participó con nosotros en muchos actos de campaña, ¿no? Bueno, creo que todo eso suma, sirve y nos ha permitido este resultado que es bueno, incluso en Santa Lucía y en Lleva Davía, ¿no? Claro. En Santa Lucía por muy poquito, pero bueno, uno lo puede decir que, bueno, ganamos Santa Lucía. Claro. Cosa que no había pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Sí, como que el electorado, digamos, tiene esa particularidad al votar por allí a un intendente de un partido, pero elige un presidente, un diputado de otro, digamos, es un electorado particular. Sí, pero en elecciones otrora a diputados, a senadores también hemos tenido ahí, ¿no? Pero bueno... Me sorprendió Hachal. Bien, Hachal, bien, todas historias armadas, pero Hachal muy bien, un abrazo grande a todos los Hachal. Mire, el interior todo bien, todo bien. Lo complicado era el eje este-oeste, ¿no? Santa Lucía, capital, Rivadavia, por supuesto, Rivadavia muy bien, Santa Lucía bien y capital, bueno, quedó ahí una... para mí una falta de trabajo, a lo mejor nos confiamos, no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y bueno, de aquí en más llamaremos al intendente electo que nos ayude, llamaremos al intendente actual que nos ha ayudado, el intendente actual nos ha ayudado a transitar todos los recovecos de capital, decir todas las cosas buenas que se han hecho y todas las cosas buenas que se van a hacer, que también suman, ¿no? ¿Puede haber quedado allí, digamos, o puede haber producido este resultado en capital alguna de las rispideces que hubo en la interna, digamos? No, no sé, capaz, capaz que sí, pero no es para analizarlo hoy, hoy tenemos que sumar y sumar a todos, todos. ¿Se acuerdan de esa frase nuestra que nadie sobra, nadie está de más, todos tenemos algo que hacer, bueno, hay que aplicarla? Ningún viejo tirarlo por la ventana. No, no, porque se atraganta, cuando vos tirás por la ventana, por ahí es media chica la ventana, se atraganta, vuelve y atajate. Claro, es así. ¿Qué va a pasar con el sector gremial? No, yo creo que está apoyando el sector gremial, está apoyando el 97% del gremialismo justicialista está en el frente de todos. Sí, pero a ver. Sacando a Barrio Nuevo y a lo que era el guatre, digamos, esa cosa que era... ¿Comercio? No, no, comercio estaba con nosotros, los llamados gordos estaban con nosotros. Daer estaba con nosotros. Sí, pero ¿cómo va a funcionar el gremialismo en esta etapa? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto va a servir también para lograr la unidad del gremialismo. Mirá lo que digo, lo digo... Pero no puede ser con un triunfato ni con la gente que estuvo. No, por supuesto, pero vendrá la unidad, tendrán que llamar a un congreso confederal, lo que ellos tienen, los instrumentos que ellos tienen y elegir, bueno, lo mejor. Vamos a ver, vamos a ver, lo cierto es que ha habido un aporte importante del gremialismo con actos, han habido dirigentes gremiales y hay dirigentes gremiales en las distintas listas, sobre todo en Buenos Aires, en los distintos partidos de Buenos Aires, hubieron precandidatos a intendente, incluso del sector. Recuerden que ha habido paso en Buenos Aires y se han definido candidaturas a intendente en muchos partidos de Buenos Aires. Y eso también es bueno, me sirvo. No sé, señora, ¿le quedó algo ahí? No, la verdad que me ha hecho hablar hoy. No, creo que hemos repasado todo lo que se puede repasar hasta ahora. Igual hay temas... Te agradezco muchísimo. Esta tarde es diferente de esta mañana, es que no sabemos. Sí, sí, sí. Las cosas van cambiando. En este país las cosas cambian. Hay un país diferente cada 15 minutos. Exacto. Veremos qué dice el presidente también. Sí, esperemos que sea para bien, todo lo que diga. A mí me parece que definitivamente la demostración de soberanía política de ayer ha sido muy buena para la democracia argentina. Sí, yo sí quiero... La última. Me acaba de ver... La última. Sí, sí, la última. La última. No, esto tiene que ver con la geopolítica. Obviamente el triunfo de Bolsonaro en Brasil causó un problema. El triunfo del popular o del populismo en México... No es populismo. A ver, es que nadie define... No es la derecha. Nadie define populismo. Sí. A ver, ¿qué es lo que es el populismo? Nadie me lo define. Pero yo me quedo con el populismo definido por el Papa, que dice que son los hombres que trabajan por el poder. Claro, exactamente. Me quedo con eso. No hay definiciones. Pero lo de México. Lo de Argentina. Y lo de Bolivia que va a ser... Y lo de Bolivia que va a ser... Ahora lo de Argentina va a transformar a la región. Yo creo que sí. Lo que ha pasado ayer no es solamente un problema de Argentina, yo creo que transforma a la región e impacta profundamente en Brasil. Por supuesto. Me parece. Por supuesto. Me parece. Digo, porque aquí vino, y fíjese, incluso en las relaciones entre el futuro presidente, porque el apoyo de Bolsonaro a Macri, el apoyo de Piñera a Macri, el apoyo de Trump a Macri, el apoyo del Fondo Monetario Internacional a Macri, no son temas menores. Y que va a influir en la relación entre los países. Pero demuestran también la conciencia de nuestro pueblo que no se deje engañar. Porque el fondo apoye es que te tire una brasa caliente. Que Bolsonaro, que es de todo menos presidente para mí, apoye, me parece que no le suma nada. No le suma absolutamente nada. Que Piñera lo apoye cuando nos hace lo que nos hace con el túnel de Agua Negra, la verdad que me parece que tampoco le aporta nada. Yo creo que definitivamente el avance de los pueblos en la conquista de sus derechos, el desarrollo que necesitamos no pasa por el privilegio para los amigos, no pasa por un gobierno conservador, liberal, para poquitos, sino pasa con un pueblo que se desarrolla, que crece, donde hay trabajadores con trabajo digno y con salario digno. Me parece que esto tiene que ser así. Los derechos que se conculcan en determinado momento aparecen después, más tiempo o menos tiempo, pero vuelven a aparecer porque son derechos adquiridos. Sí, seguro. Y finalmente el Papa viene el año que viene. Qué lindo. Pueda ser que lo podamos recibir, que estemos para recibir. Parece que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero nada es casual. Bien, bueno, muchas gracias, José Luis. No, gracias a ustedes y de vuelta a los sanjuaninos, muchísimas gracias. Bien. Nosotros prácticamente nos despedimos. Sí, ya nos tenemos que despedir. Cinco minutos, sí. Sí, sí. Realmente agradecerte, José Luis, la nota, la entrevista, ha sido interesante. Sacamos varios títulos. Y nada, hay que seguir conversando porque las cosas no han terminado. No. Y la noticia en este país... La noticia hoy es la transición. Exactamente, la noticia hoy es la transición y hay que hablar de la transición y habrá que ver cómo se comporta tanto el oficialismo como la oposición. La oposición va a hacer lo que tenga que hacer, Pepe. Yo creo que lo central lo tiene el oficialismo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Gracias.